La gestión forestal y mundo rural, doña Camino Limia, transmitió al Gobierno de la Junta de Extremadura su intención de no continuar en el ejercicio de sus funciones y solicitó su cese a la presidenta por motivos personales. Como es lógico, esta es una decisión ya abordada por la propia consejera con su partido, que estaba al tanto de esta circunstancia. Les transmito que esa voluntad ha sido atendida y, por ello, he de anunciarles que mañana el Diario Oficial de Extremadura publicará el cese a petición propia de doña Camino Limia Santiago como consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural. Queremos agradecer públicamente a la consejera tanto su trabajo en favor de los extremeños durante estos meses, como supuesta disposición del Ejecutivo y de nuestra región para lo que sea necesario, como ella misma nos ha manifestado expresamente. Le deseamos lo mejor de cara al futuro. Y, en segundo lugar, quiero informarles de que la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura será ocupada por don Ignacio Higuero de Juan, actual director general de gestión forestal, caza y pesca de la consejería. El señor Higuero asumirá esta nueva etapa con la mayor vocación de servicio público hacia todos los extremeños. El Gobierno de la Junta de Extremadura va a seguir trabajando por y para los extremeños para mejorar su vida, para atender sus necesidades y para dar cumplimiento al pacto de gobernabilidad alcanza por el PP y Vox. Cambian las personas, pero no el objetivo. Esa va a seguir siendo nuestro afán. Muchas gracias por su atención.